Bueno, ese creo que es el esfuerzo más importante que hicimos. Bueno, concebimos esto con Luis Pareto, con Carlos Dupré y yo, cómo hacer una convocatoria mundial o de parlamentos de muchas partes del mundo para que vinieran, porque generalmente los parlamentos solidarizan con aquellas democracias que son destruidas por los militares o por cualquier movimiento, para que se recupere la democracia. Esa es una de las misiones más importantes del organismo este que reúne a todos los parlamentos. Así que decidimos ir, nos fuimos a Ginebra, a Bruselas, perdón, y ahí nos convocamos con Mariano Fernández, que ha sido carciller, y decidimos hacer un proyecto para permitir organizar aquí asambleas parlamentarias. Y organizamos asambleas parlamentarias donde vinieron de todo el mundo, los nórdicos, los europeos, los latinoamericanos. O sea, juntamos en la primera oportunidad 180 parlamentarios. Nos encerramos en el hotel Tupáhué. Tampoco era fácil que nos arrendaran hoteles, porque le tenían miedo de este tipo de venir. Bueno, nos acrincheramos ahí, los dueños de esa época nos permitieron eso, eran proclives a partidos que estaban ya un poco agotados con este sistema. Y organizamos eso y varias asambleas más. Sacamos a los parlamentarios a las calles. Salió la prensa, el periodismo y todos, iban a ver, escuchar las declaraciones de estos parlamentarios. Hicimos comisiones, hicimos documentos. Los carabineros nos cerraron en el perímetro. Salían los parlamentarios a la calle a gritar, les tiraban bombas lagrimógenas. Ahí tuvimos problemas con dos o tres que casi se nos mueren. Vinieron gente importante, como Karl Bill, que después fue primer ministro sueco. Gente muy importante del mundo parlamentario. En esas democracias en que hay gobiernos parlamentarios. Entonces, tenía mucho valor. Y se repitió varias veces. Incluso en una oportunidad, Pinochet ordenó cercar la moneda con tanques y con carros especiales, porque tenían miedo de que nosotros fuéramos con esta gente desfilando a la moneda a pedirle, ¿no es cierto?, que la dejara, renunciar y qué sé yo. También hicimos cosas bien interesantes, porque estaban perseguidos por la justicia, con orden de detención, el Ikesnaqui, Mireia Valt, la Gladys Marín, Lucho Guastavino. ¿Y qué hicimos? Los hicimos aparecer con los periodistas, los fotografiaron, los entrevistaron, los hicieron hablar y después los hicimos desaparecer. Y eso no nos perdonaron nunca, los servicios de seguridad. A nosotros los tenían unos detectives adentro. Y el detective decía, oiga, lo único que le pido es dígame cuándo va a salir para yo decirle a mi jefe y que vean si lo pueden pillar. No lo pillaron nunca. El caso de Esnaqui, él quiso quedarse y se fue por la frontera. Lo tomaron preso y casi se muere porque lo soltaron allá para que atravesara la cordillera en el sur con un sector nevado. Por suerte, la gendarmería argentina lo rescató de ese episodio. Fue muy importante. A mí me acuerdo, todavía está activo el personaje, que dijo que yo era un traidor a la patria, un venepatria, porque hacíamos estas cosas. Pero fue extraordinario, fue importante, impactó mucho a la gente, perdieron el miedo. Y así se fue creando una cadena allá que después no se pudo parar. Había muchos, estaban todos involucrados. Llevamos a esas asambleas a Elwin, llevamos a Valdés, que no había sido parlamentario, pero llevamos, había exparlamentarios comunistas que fueron, radicales, anfosio, un socialista, bueno. ¿Y de su partido? Navarrete, ¿ah? ¿Y de su partido? No, claro, todos, de todos los partidos. Iban dirigentes. No, si era ya, te digo, a tablero vuelto la cuestión. El problema era que querían entrar todos y a veces no teníamos dificultades para que entraran todos. o se caía la gente así dentro del hotel por lo lleno que estaba.